Bueno, Luna, ¿vos vas a jugar conmigo a la vendedora? ¿Qué te parece? No, mejor vamos a jugar a la carrera de los caracoles. No, Luna, ¿te conviene conmigo? Mirá, tenés todo esto para jugar. Es de adelante. Si vos jugás conmigo, te doy el caracol más rápido. Nadia, ya te dije que no. Luna va a jugar conmigo. Si no te gusta, te vas. ¡No, vos te vas! ¡Vos te vas! ¡Vos te vas! ¡Vos te vas! ¡Vos te vas! ¡Nena, vos! Y nada, estábamos jugando con Lunita. Nadia, no seas mentirosa. Luna estaba jugando conmigo y ella me la quiso sacar. ¡Mentira, Belén! ¡Vetala, retala! ¿Pueden jugar las tres juntas sin pelearse? Belén, a mí me aburre la carrera de caracoles. ¿Qué pasó? ¿Ustedes la rompieron? No, no, yo no, Belén. Yo tampoco. ¡Vamos, Luna! ¡No, Nadia! ¡Nadia! ¡Nadia! ¡Déjate! ¡Qué linda! ¿La puedo tocar? No porque no es mía. Dejala, Luna. Ella siempre es igual. Nunca presta nada. ¡Mirá, nena, la que no presta nada sos vos! Es porque vos siempre rompes todo, Nadia. ¡Sos una egoísta! ¡Y vos sos una tarada, Nadia! De callada canjita no me interesa. ¡Vamos, Luna! Ella siempre es así. Es una egoísta. Aposómbrate porque nunca te presta nada. No le hagas caso. Ella es re envidiosa. Pensé que era tu amiga. No. Ella tampoco me presta las cosas. No es tan buena como vos. Gracias. Bueno, toma. Pero cuídala. Y que no le pase nada, ¿eh? Porque no es mía. La reina me encargó que le entregara sus tesoros. Gracias. Ahora puedo salvar a mis hijos que están enfermitos. Mami, mami, me muero, me muero. No, no te mueras, diga, no te mueras. No, no, no te mueras. A Alex o Alex. Nena, ¿te podés ir a molestar a otro lado? Espere, 40 minutos. Eh, fotos de Disney. ¿Tenés fotos de Disney? Sí, sí, de cuando hicimos el viaje. ¿Ustedes viajarán a Disney? Sí, nos invito a la mamá de Jimena. La luna que se fue. Las puedo ver, dale, porra. No, no, no. Ahora no. Otro día te las muestro. Las fotos también son mías, nena, ¿eh? Eso traje la... ¡Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo! ¡Dámelo, dámelo! Vos no te metan. Es verdad, vos sos nuestra, pibe. Yo no podré ver la tele. Ustedes estos no lo ven nunca más. ¡Dámelo, eso no es tuyo! ¡Eso no es tuyo! ¡Eso no es tuyo! ¡Dámelo! ¡Dámelo, no es tuyo! ¡Dámelo, no es tuyo! ¡Dámelo, no es tuyo! ¡Dámelo, no es tuyo, tonto! Pará, pará, ¿qué pasa? ¡Patricio! ¡Se llevó el álbum de fotos de Disney! ¡Marcelo, Marcelo! ¡Eso chico es encarada! Ahora va a haber convenido. ¡No, no, no! Belén es muy buena para esto. Yo no estoy de acuerdo, Belén. A mí me parece que lo tenés que frenar cuanto antes. Por suerte lo vas a tener poco tiempo. ¡Belén, Belén, por favor, vení rápido! ¿Qué pasa? ¡Cucho y Patricio se están agarrando a piñas! ¡No, no, no! ¡Devuélveme ese álbum! No es tuyo, Patricio. No me importa. ¿Se dan cuenta, chicos? Belén no deja hacer lo que él quiere. Porque espero que Patricio entienda que nadie está en contra de él. ¡No seas mentirosa! ¿Te crees que yo te creo? Yo sé que son mentirosas igual que ellos. ¡Devuélveme ese álbum! ¡No! La última vez. Devolvéles el álbum. Ahí lo tenés. No solo. Lo levantas y se lo das en la mano. Bien grande, Belén. Te pasaste. Pero en serio, ¿qué te pasaste? Belén, este chico es un bruto. Y un tarado. ¿De qué te reís? Me estaba acordando la carita que puso Nadia cuando conocieron. Si vos querés. Si solamente lo querés, mira todo lo que podés. Podés pensar. Podés pensar. Si vos querés. Podés amar. Si vos querés. Podés crear, imaginar. Podés trañar. Cómo serás. Y hasta elegir cómo vivir. Si vos querés. Si vos querés. Si vos querés. Podés desear. Si vos querés. Podés soñar. Si vos querés. Si vos querés. Podés sentir. Y caminar. Podés buscar por dónde irás. Y ver la luz que está al brillar. Si solamente lo querés. Quieren que la pasamos, ¿eh? Ay, miren. En este lugar, Roña y Lucía se pusieron de novio. ¿Se acuerdan? Sí, oye. ¿Estás hablando de Lucía? Uy, deje de gancho. Permiso. Quería zafar y al final cayó. Pero ¿por qué no te callás? Conchón, ¿dónde está? ¡Uy! ¡Uy, como electrón! ¡Ay, sí! ¡Uy, sí, 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 sí! ¿Diste quién es? Esa es Ximena.